...disparos de armas de fuego, que había enfrentamientos, explosiones, detonaciones y también que estaban sobrevolando varios helicópteros en la zona. De acuerdo con testimonios, el ataque duró alrededor de 40 minutos y este enfrentamiento tuvo lugar en una boquetega, donde funciona como un estacionamiento para trailers. Ahí los choferes dejan sus unidades y precisamente en este sitio estaba Omar, un joven de 17 años, quien laboraba mientras este enfrentamiento tuvo lugar. En este momento, cuando ocurrió los balazos, le llamó a su madre, Cecilia, quien relató lo que su hijo le dijo en esta llamada a teléfono. Cuando él gritó, yo le dije, ¿qué pasó? Ven por mí. Él ya no me contestó ni nada, él nomás gritaba y el otro niño gritaba que ya, que ya porque se escuchaba que pateaban los portones. De acuerdo con periodistas locales, estos hechos movilizaron a elementos de la Guardia Nacional quienes acudieron a este sitio. Además, reportaron el sobrevuelo de al menos tres helicópteros en esta área. Al llegar a este sitio, pues confirmamos que había mucha presencia de los elementos de la Secretaría de Defensa Nacional que tenían prácticamente rodeado de toda la población, que son aproximadamente unos...